Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya la sociedad ya está más financiada con esto pero hay alguien que está todavía despistado y quiere hacer esos bonos. Hay puntos para poder adquirir ese carnet, ¿no? Porque es un carnet. Lo más cómodo es meterse en la página web nuestra de Global o en la de Guagos Municipales también porque las dos luego tiran hacia el mismo sitio. Es una empresa que nos da servicio a los dos y al Cabildo, que es Hexco. Pero bueno, es más fácil entrar en las páginas web nuestras y a partir de ahí ya buceas un poco, buscas la parte de tarjetas y ahí te enruta para hacer los trámites online que son los más fáciles. Verá que la tarjeta hay que recogerla físicamente en algún sitio, que ahí también te ponen los puntos de venta donde te la mandan, generalmente te la mandan, te las acercan a todos los pueblos y luego incluso la recarga una vez que tenga la tarjeta, la puedes hacer hasta con el móvil. Con el móvil ya podrá. Con el móvil Android, con los iPhone no funcionan porque esa parte la tienen cerrada y no la tienen abierta para que programen los programas. Por la aplicación. Pero con un móvil Android tú con la tarjeta haces el pago y la metes por detrás la tarjeta y le traspasa la tarjeta la información y ya la puede usar el móvil. De algo también que podemos destacar tanto de Salcay como de Tinsa, de Global, podemos hablar que también lleva, aparte de ese servicio que se le presta a los viajeros, a los usuarios del transporte público, es también solidaridad con la sociedad a través de diferentes campañas de recogida de alimentos. Siempre están en la primera línea para prestar ayuda. Sí, la verdad es que después tampoco atendemos todo lo que nos llega. Si intentamos un poco filtrar porque si no sería imposible estar ahí, no se nos va el dinero por ahí. Pero intentamos un poco ayudar en ciertas campañas que vemos que van acorde a nuestra identidad, a nuestra cercanía con nuestros vecinos, con nuestros pueblos, con la gente que transportamos y siempre estamos en alguna de ellas, en navidades en dos o tres, con el banco de alimentos, con la campaña también importante que hacemos con la web de las promesas para alpino, que esperemos que este año tendremos que hacer algo, pero que sea la modalidad normal, la de siempre, que la gente pueda ir a terror caminando normal y tocarse. Pero también ahí se recaban a cierta cantidad de kilos de alimento, de dinero que se traduce en kilos de alimento, que también se donan a Cruz Roja, a Cáritas, Banco de Alimentos y otras cositas, siempre con pueblos también o con algunas entidades que tenemos algún guiño y le ponemos alguna publicidad en las guaguas. Tenemos que tener cierta mesura porque no podemos atender a todo el mundo, pero bueno, tenemos bastantes acciones. Pero está implicado con la sociedad. Claro, es que muchas veces, ¿cómo le digo yo que no a esto? Que son vecinos, que son ciudadanos, que son, podría ser uno mismo, ¿no? Entonces, hay veces que te ves implicado y no puedes decir que no. La verdad que sí, ¿no? Y es la respuesta que por ahí es por donde yo veo más esa cercanía, ¿no? Yo no he visto nunca una empresa tan cercana, tan identificada con la sociedad y la sociedad con la empresa. Yo creo que Gran Canaria y la palabra global, Salcá y Utinza van de la mano. Son muchos años en los que, bueno, todo. O sea, 49 años. Como Sal te diga que Global deja de prestar ese billón de hierra, la sociedad canaria se levante que la isla explota, ¿eh? Bueno, te vendré aquí a pedir el apoyo. Yo no creo que necesite venir aquí. Bueno, en el año 2027, tenemos la concesión hasta el año 2027. Veníamos con la concesión desde el año 73. Pero al final, bueno, hay legislación europea que obliga ya a las administraciones a no tener concesiones indefinidas. Hubo que ponerle fechas tope. Entonces, bueno, cuando se le puso las fechas tope, pues, fue por época, ¿no? Pero al principio del 2000, luego en el 2007, con la ley canaria de transporte, se le puso hasta el 2027, pues, ya va llegando, ya falta poco. Cuando al principio dicen, bueno, eso queda un montón de tiempo todavía para... pero es que nos queda nada. Nos quedan cinco años, cinco o seis años, ¿eh? Y, bueno, ahí tenemos que hacer los deberes para concursar en condiciones y tener, bueno, una empresa sólida que nos permita, pues, hacer la mejor oferta para seguir siendo los adjudicatarios de la concesión. ¿Y se puede superar esa oferta que es la que está prestando ya actualmente? Hombre, cada vez que salen este tipo de concesiones a concurso en España, hay unas peleas... Cuidado porque tengo hasta miedo. Concursan un montón de empresas, grandes empresas, multinacionales, que se dedican también a esto y a otras cosas, pero al transporte en mayor medida que nosotros. Y cuando haces una baja... Temeraria, cuidado con eso, ¿eh? Es que, al final, tú, si el concurso lo puedes ganar... O sea, depende también de cómo salga el pliego. Si solamente es subasta pura económica, estaría mal hecho por la administración, porque no puedes medir solamente esto con ver quién lo hace más barato. Habría que ver qué otras cosas se podrían meter ahí un poco, que dieran cierta calidad para que el servicio no se viera mermado. El servicio tiene que ser el mismo o mejor. Pero cuando ya tú haces una subasta económica de servicio, es muy difícil que el servicio sea igual. Y luego también, no solamente el servicio que da la ciudad, sino las condiciones laborales de los trabajadores que están ahí también. Que, al final, muchas veces tú, bueno, no sé, todos podemos tener en mente, empresas que han ganado grandes concursos a nivel nacional de servicio también, a costa de bajar los trabajadores enormemente las nóminas por debajo del convenio del sector, que, al final, te metes en una subasta económica y lo que genera es una pelota que te estalla un día, como estalló. Y, al final, es insostenible. ¿Qué ocurre? Que no das el servicio correcto a la ciudadanía. Porque, al final, el trabajador no está cobrando, se pega meses sin cobrar, la empresa entra en quiebra. Si eso es lo que queremos, pues que vayan por el camino. Pero sé que la administración, eso no es lo que quiere. Es que, por ahí, los experimentos con Coca-Cola, pues, no dan buenos resultados, ¿eh? Cuidado con este dato, y creo que las administraciones, por lo menos, son conscientes y lo están viviendo. Porque, incluso, en obras, se las ubican obras para empresas que se presentan a un concurso, que no saben ni dónde está el municipio, ni la obra que hay que ejecutar. Bueno, sí, se presentan al concurso, pero después, cuando llega al planteamiento y que van a ejecutar, dicen, mire, esto es inviable, por lo cual, devolvemos la obra, devolvemos todo esto. Sí, la deja. Entramos en un concurso de acreedores. Hacen tres cosas. Entran en concurso, luego tienen que licitar nuevamente, se paraliza aquello, otra vez otra vez, tienen que rescatarlo, tienen que... Y cuidado con esa sensibilidad cuando se les está prestando servicio. Pues, en Mallorca salió también a concurso el año, hace un año o dos años, me parece, dos años también de servicio. Lo mismo, algo parecido a lo que hace Global, pero aquí lo partieron en tres lotes. También fue presentar una isla de Dios, de empresas. Y también, una media subasta económica, y están teniendo problemas también, porque, al final, cuando tú quieres hacer algo más barato de lo que cuesta, por algún lado, tienes que exprimir a alguien o a lo que sea, o reducir gastos o calidad, porque... Y aquí lo que se busca es hacer un servicio correcto. Efectivamente, un servicio de calidad que es el que estamos recibiendo los usuarios, ¿no? Hay que englobar una cosa que se... Sobre todo, ya yo, bueno, 20 años hago este mes, hice este mes ya en la empresa, en enero. Entré en el 2002, en enero, hice 20 años ahora. Pero yo recién entré a la empresa, veía como los inspectores, los mandos de intermedio, ¿no? Los jefes de estación, se desvivían, que eso lo siguen, esa cultura la siguen teniendo, porque había algún problema en alguna expedición, que no salía, se rompió la guagua, el chofe, por lo que sea, pues no aparecía, porque estaba malo, porque había imprevistos que llegan, y se desvivían por cubrir las expediciones como fueran. La verdad que hay algunas que se te quedan, que es imposible, porque... Pero vamos, se buscaban la vida como fuera, como si tenían que ir ellos cogiendo la guagua para hacer la expedición, que también ocurre en algunas ocasiones, para que la expedición saliera, ¿sabes? Sí, 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 o ir con algún conductor, o sea, el de Tejeda, que la guagua no arranca, y tú estás ahí arriba con... y dices, mira, yo voy a coger mi coche, he montado a los viejeros en mi coche, los haces hasta no sé dónde, depende, porque no te caben en tu coche, tengo un furgoncillo, ellos se buscan, porque es el vecino, es el amigo, es el que no lleva a trabajar, que no lleva al médico, que no lleva... y se buscan la vida como sea, pues eso, o sea, quién nace eso después, qué cultura de empresa mantiene esa forma de trabajar. Pues sí, lo bueno que tiene esta entrevista es lo que vamos conociendo, ¿no? Es el trabajo que se hace que desconocemos, ¿no? Esa cultura se queda dentro de la empresa y los mandos intermedios actuales, que ya se han ido jubilando, pero se mantiene esa forma, es la gestación en Santemo, la gestación, pues hay muchas veces que cuando tienen un problema están corriendo para allá, para acá, pero ellos se buscan la vida y cubren aquello, y se van para la casa con estrés, pero seguramente con la satisfacción del deber cumplido, que eso... Del trabajo realizado. Sí, sí, eso es impagable. Y sobre todo la respuesta cuando hay una guagua que sabería, ¿no? Enseguida buscar una alternativa. Sí, a veces se tarda más, se tarda menos, pero hay veces que con las otras líneas que pasan, pues puedes hacer algún cambio y suples un poco ese problema, o mandas a otro conductor. No siempre tienes conductores en todo momento para mandar un... Son las cosas del día a día, ¿no? Que al final tienes que recalcular la ruta según tengas el imprevisto. Pero la respuesta es inmediata, ¿no? Se intenta, espera que no siempre se puede, pero se desviven. Una cosa que sí puedo dar fe yo es que el colectivo... O sea, ese sentimiento de ser trabajador y dueño hace que te impliques más. Como norma, el 90% de los trabajadores que tenemos ahí y dueños, que son todos dueños, tienen esa implicación. ¿Qué hace el autónomo en su negocio? Pues el autónomo en su negocio tiene un problema, se busca la vida. El trabajador puro y duro, el buen trabajador también se desvive, pero que se desvive más al autónomo. Pues ese plus es el que intentamos que se note un poco, ¿no?, en el servicio. Pero fíjate, es trabajador, dueño, pero dándolo todo. Sí, sí. Y sobre todo eso, como muchos son los mismos conductores en las mismas rutas, todos los días con esos clientes, saben que van a dejar a muchos clientes con un problema en función del imprevisto que tengan en el momento. Y como comenzamos esta entrevista, estamos comenzando el año 2022. ¿Qué perspectiva de proyectos hay para este año? Mira, este año básicamente es ver si continuamos con esa renovación de flotas de en torno a 50 unidades que tenemos previsto hacer. Y las expectativas, no sé si serán algo altas o no, pero creemos que podemos llegar al mismo número de viajeros que tuvimos en el año 2019, antes de la pandemia. Aparentemente, cuando las hicimos, dijimos, y esto no tiene mucho sentido, ¿no?, porque la recuperación tan rápida no... Pero creemos que sí, porque está, así como el pago directo, el pago en efectivo a bordo de la guagua por el cliente que no es habitual, ha bajado bastante, sobre todo porque no hay turistas, la cantidad de turistas es mucho menor de la que había en aquella época, ¿no? Esa recuperación vendrá poco a poco. Pero el viajero que paga con tarjeta, ese viajero más fiel, que ya viaja más a menudo por semana, ha aumentado de una forma importante. Entonces, de ese 30, 40% que antes pagaba con tarjeta, estamos ahora a lo mejor cerca del 70%, o un poco más del 70%. Y es mucha gente que ha dejado el coche en su casa, está viajando usando la guagua, el precio atractivo ha hecho que la gente mantenga el servicio. Entonces, creemos que podemos ser capaces de mantenerse ese nivel de viajero igual al que el que tuvimos en el 2019. Debemos tener una cultura de pago con tarjeta. Es que es más cómodo. Trasladamos más seguridad hasta el propio chofe. Es más barato a la hora de usarla, con lo cual, cuando uno lo usa muchas veces, ya tiene sentido. Es que no tiene sentido pagar día a día el pago en billete ordinario, ¿no? Y luego es mucho más cómodo a la hora de subir la guagua. Facilita la velocidad comercial. Porque cuando uno tiene que estar recogiendo dinero, devolviendo, que al final siempre es más buscando en el bolsillo, en el bolso, con las monedas. Cuántas veces está uno allí. El chofe tiene que tener paciencia, porque hay veces que una persona está en la parada esperando ahí la guagua cinco minutos, y cuando se sube la guagua empieza a buscar dinero. No podía haberlo buscaba antes. Hay que tener paciencia para eso. Espérate, porque por aquí tenía 50 céntimos y a veces lo encuentro. Y a veces en el chofe, pero usted no lleva ahí un rato en la parada. Y todo el mundo esperando, ¿no? Y entonces la tarjeta evita todo esto. Tú dices el destino, barca, y fuera, y para atrás. Y la verdad que eso ha aumentado bastante la velocidad comercial en muchas líneas. Son tanto los conocimientos que estamos teniendo para el crecimiento, para volver nuevamente a la estabilidad, ¿no? La estabilidad de esta isla, porque la verdad es que vivimos con esa incertidumbre. Entonces, dependemos del turismo y ahora otro más acondicionante con esta pandemia mundial. El que tengamos los mismos viajeros que en el 19, no quiere decir que tengamos la situación económica resuelta. Porque, bueno, hicimos el mismo viajero y ya está resuelto. La economía global está, por lo menos, igual que estaba antes. No porque falta todo eso que no paga el viajero, que se está ahorrando, lo tiene que aumentar el cabildo en el presupuesto de la suspensión para la política de bonos de transporte. Es como el que compra un billete de avión para ir a la península, que uno paga el 25%. La compañía aérea, si esto vale 100 euros, el cliente paga 25. Pero el Estado le paga el 75, ¿qué falta? Nadie lo discute. Pues aquí lo mismo, si ahora el viajero está pagando... Antes pagaba 2 euros, ahora paga, pues, unos... Antes pagaba unos 60, porque el cabildo pagaba esos 40 céntimos de diferencia. Es decir, para tener una política de suspensión al viajero tan agresiva, tan agresiva, me lo digo como, bueno, el viajero paga la mejor hora, pues, un 60 céntimos. Pues el 1,40 que falta, lo tiene que poner el cabildo. Porque cada política tiene que llevar su presupuesto asociado. Lo bueno es que ha sido una política muy acertada, porque ha logrado lo que se conseguía. Porque que el transporte fuera asequible para todos los ciudadanos, quitar coches de la carretera, y encima, pues, descarbonizar las emisiones al medio ambiente, ¿sabes? O sea, la política ha sido acertadísima. No sabíamos que iba a ser tan acertada cuando al final nos la propusieron desde el cabildo. O sea, teníamos nuestras dudas, pero la verdad es que fue un acierto que se pusiera este tipo de votos. Y con un fin, un servicio a la ciudadanía. Sí, sobre todo eso. Don Víctor, se han ido el tiempo, pero volando. Ha sido un placer tenerlo en esta casa. Gracias por acercarnos un poco más y darnos a conocer ese trabajo que se hace al Frente Global, al Frente de Sarcay y de Utinza. Y sobre todo, felicitar por esa labor y ese trabajo y esa profesionalidad que tiene todo el personal, que cada día nos facilita el transporte en esta isla redonda, en la isla de Gran Canaria. Pues nada, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y nada, trasladaré esos agradecimientos al colectivo, que seguramente estarán orgullosos de estas palabras. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Víctor Manuel Quintana Hernández, director general de Global, Sarcay, Utinza. Nuestro transporte, el cual nosotros lo sentimos identificado. Pues le digo, si a alguien se le piensa algún día que nos sigan prestando ese servicio, madre mía, ya se puede ir pensando en cambiarse en otra isla. Y sobre todo, por supuesto, porque la sociedad no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque se siente identificado y seguro que usted, si es usuario del transporte público, hoy por hoy, la verdad, estamos mejor que nunca conectados en los 21 municipios. Y gracias a ese trabajo y esa constancia y esa implicación de profesionales, trabajadores y trabajadoras que están al frente de Global, de Sarcay, Utinza. Nos vamos, les damos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.